Muy buen día, hoy tenemos esta segunda sesión de la cátedra del fin del conflicto y de la implementación de los acuerdos y precisamente vamos a hablar de lo que se firmó el pasado 23 de junio en La Habana y en esta conversación tenemos una fortuna de la compañía de Alejandro Reyes Lozano quien precisamente ese día estaba en La Habana en su función de asesor del alto comisionado por supuesto de paz de la presidencia de la república del gobierno nacional en la subcomisión técnica que se encargó durante meses de trabajar este acuerdo y de poder garantizar la presentación al país democrático para nosotros es un honor Muchas gracias por estar acá doctor Alejandro Vamos a aprovechar sus conocimientos, además sabemos de su trayectoria en otros procesos cuando las negociaciones con las AUC y pues todos sus aportes desde sus disciplinas del derecho y de la filosofía Entonces vamos a hablar de lo que se definió ese día Ese día se anunciaron tres acuerdos Así es Fueron el de cese al juego primitivo bilateral, las hostilidades, el de la verificación por parte de la misión internacional y lo de seguridad Las garantías de seguridad Las garantías de seguridad, sí Por supuesto que le vamos a dedicar una atención especial a lo de las zonas, a aquello que ha suscitado tantas inquietudes Pero antes de entrar en ese tema, hablemos un poco de la importancia en cuanto a la firma de que se van a dejar las armas Y que hay gente que dice que no, que eso no, que las FARC están guardando, que no hay garantías, que eso no es serio Sí, el país puede creer que es trascendental esa firma y que los mecanismos han sido claramente establecidos Pues Camilo, buenas tardes Primero, pues es un gusto poder compartir con ustedes ya en detalle el significado de estos acuerdos del 23 En primer lugar, es un mensaje contundente, claro, el que le da las FARC El que surge de la mesa de diálogo en La Habana Cuando las FARC dice que se compromete a entregar sus armas A ponerlas a disposición de la ONU Tenemos allí una garantía clara de que no vamos a seguir padeciendo el ruido de los fusiles en Colombia Entonces, tenemos un compromiso claro y expreso por parte de las FARC Que esperamos se materialice a partir de la firma del acuerdo final Ahí dijo Timochenko en su discurso, incluso fue el título, ¿no? Que este sea el último día de la guerra Así es Pero entonces, ¿cómo se explica que él haya dicho eso cuando efectivamente todavía no se ha firmado el acuerdo final? ¿Por qué Timochenko dijo que este sea el último día de la guerra? Bueno, ahí hay que entender que estos acuerdos tienen múltiples audiencias Y Timochenko le hace un anuncio específico a la guerrillerada Le está diciendo, hay que prepararnos, estamos de cara a la firma del acuerdo final Y esa preparación inicial consiste en algo que es sensible, tangible para la comunidad Y es que no vamos a tener más unas FARC armadas en los campos Vamos a tener unas FARC preparándose para hacer un tránsito a la legalidad Y a participar de la vida política del país Hay anunciado un esquema, bueno, que no lo vamos a repetir en detalle Pero que dice que el día D es el día en que se va a firmar el acuerdo final Así es Inmediatamente comienza a movilizarse los efectivos de la FARC para ubicarse en unas zonas Y también está establecida una fecha dentro de los primeros meses En la cual se hace la destrucción de unas armas Y se define un lapso de seis meses, o de qué pedido, de 180 días en total Hasta 180 días Hasta 180 días para entregar a las Naciones Unidas el último arma La totalidad del armamento Es decir que hay un cronograma muy bien definido Pues, mire Camila, el día D es como la largada La largada, la puesta en marcha de una serie de acontecimientos Que cada colombiano va a tener la oportunidad de ver en el territorio Lo primero que vamos a ver es a los dispositivos de la fuerza pública, a la tropa Acomodándose de tal suerte que permita que las FARC Los integrantes de las FARC Puedan atravesar unos corredores estratégicos Y ubicarse en unas zonas Unas zonas que hemos llamado zonas veredales transitorias de normalización Y una vez estén en esas zonas Y para eso también tenemos un plazo Dijimos en el acuerdo que tendrían hasta el día de más 30 Para poderse agrupar en las áreas Y que tendrían hasta el día de más 60 Para tener la totalidad del armamento allí concentrado Y finalmente hasta 180 días para poder recoger todo ese armamento Y hacer que la ONU se lo lleve con una destinación específica Que es la construcción de unos monumentos Entonces, ¿quiere decir que no cabe la menor duda de que hay un cronograma verificable en las fechas? Con unos días certeras Con unos compromisos concretos Unos días cuantificables, medibles Y bajo la observación y el acompañamiento de las Naciones Unidas Hay un asunto que es el siguiente El Presidente de la República en su intervención en La Habana Y en el acuerdo se habla De que esta misión de las Naciones Unidas También va a recibir la información Sobre la ubicación de la fuerza pública Es decir que el cese de hostilidades Y el cese al juego es bilateral El título de ese anuncio es Vamos a hacer un cese al juego y hostilidades bilateral Y definitivo ¿Entre quiénes? Entre las fuerzas del Estado legítimamente constituidas Los hombres y mujeres de la fuerza pública Que han estado en el campo de batalla enfrentándose con las FARC Esa es la bilateralidad Y esperamos que sea definitivo para ellos Y adicionalmente La otra parte, el apellido del acuerdo Es que hacemos un cese de hostilidades Le estamos dando una garantía a la población civil De que no va a seguir siendo víctima de esos enfrentamientos Ajá Pero bueno, y esto Por ejemplo, en lo que se refiere a las hostilidades Sí Las hostilidades son bilaterales El cese bilateral ¿Cuáles son las hostilidades que van a suspender las guerrillas? ¿Y cuáles son las hostilidades que suspenderían actualmente las Fuerzas Armadas? Pues mire Camilo Hay un asunto importante acá Además de tener ese cronograma Vamos a suscribir un protocolo que hemos llamado Reglas que rigen el cese al fuego Y en esas reglas que rigen el cese al fuego las FARC Y el Estado adquieren unos compromisos para no seguir enfrentándose Pero adicionalmente Las FARC adquiere el compromiso de no seguir realizando hostilidades Y eso de manera concreta ¿Qué quiere decir? Que no vamos a seguir teniendo a las FARC extorsionando Por ejemplo, a la población civil A la gente de las tiendas Al comerciante de las veredas Al ciudadano de a pie No vamos a tener a las FARC secuestrando a los ciudadanos Es las FARC quien va a dejar de generar hostilidades en contra de la población civil Porque algunas organizaciones de derechos humanos Han dicho, bueno, si se trata de bilateralidad y de hostilidades ¿Qué pasa con ciertas operaciones de contrainsurgencia Que han tenido implicaciones en la población civil? Y que son, digamos, desarrolladas por la gente del Estado O eventuales situaciones de vulneración de derechos humanos Y de eso también va a ser vigilado Mire Camilo Todas las acciones ofensivas Todas las acciones ofensivas Que la fuerza pública desarrolla En cumplimiento de sus deberes constitucionales En contra de las FARC Van a ser suspendidas Y aquí hay un aspecto crucial Y es el desarrollo de confianza Confianza para las FARC Confianza para los ciudadanos Confianza para la fuerza pública Confianza para todos Y por eso es tan importante poder decir Que tenemos un cronograma con unos días exactos Con un acompañamiento serio Esas son un paquete de medidas que me parece Es fundamental no perder de vista Sí, creo que es muy importante Ahora también se ha anunciado Que las armas serán entregadas a Naciones Unidas Que previamente se depositarán ahí En unos sitios en los campamentos Ahora vamos a hablar de los campamentos Y que posteriormente Las Naciones Unidas vigilarán La definición de unos monumentos Inicialmente se ha hablado de tres monumentos Con parte de las armas Que uno va a ser colocado En la sede de Naciones Unidas en Nueva York Y los otros dos creo que Otro En La Habana, Cuba En La Habana, Cuba Y otro en Colombia En Colombia Algunos han criticado Que eso es un monumento A las armas de la guerra de las Fades De la detección Pues mire Camilo Muy importante decir Que unos instrumentos Que antes Generaban la guerra Ahora Van a estar recordándonos Que no es posible Que volvamos a vivir El horror que vivimos Por cuenta de las armas Entonces vamos a conversar Para explicarnos Cómo van a funcionar Estas zonas Que se llaman Que zonas veredales De transición Zonas veredales Transitorias De normalización De normalización Y que Bueno Están en todo el país Algunos dicen Que llenaron El mapa de Colombia De zonas Que tenemos Treinta y pico De caguanes ¿Cómo nos cuenta? ¿De qué se trata eso? ¿De qué es la distribución? ¿Y para qué son esas zonas? Bueno Veamos en primer lugar ¿Qué no son? Ajá No son Zonas en las que La fuerza pública Los funcionarios públicos Las autoridades civiles No armadas Los ciudadanos Que estén en esos lugares Tengan que desplazarse O irse de los lugares Donde normalmente Viven o trabajan Luego no estamos Despejando Absolutamente nada Ahora Vamos a constituir 23 zonas veredales Transitorias De normalización Y 8 puntos En esos lugares Lo que vamos a tener Es Cuatro El desarrollo De cuatro objetivos Específicos El primero de ellos Como mencionábamos Hace un rato El tránsito De las unidades De las FARC Hacia Esos sitios Eso quiere decir Que van a estar Ocupados En movilizarse Y en dar garantías De que se suspendió El cese al fuego Van a estar Ya vamos a tener Noticia clara De que va a estar Haciendo las FARC Van a estar Concentrándose Y ubicándose En unas áreas Al mismo tiempo En esas áreas Se va a dar La dejación De las armas Fruto de esa Dejación de las armas Pues hemos hablado De un cronograma Con unas fechas Concretas Para que se surta La extracción De las armas Por parte De la ONU Se va a concretar Allí también Entonces El cese De hostilidades Y finalmente Cuarto elemento Vamos a tener A los integrantes De las FARC Desarrollando Unas actividades Preparatorias Para lo que sea Su reincorporación A la vida civil En lo social Lo económico Lo político Como dice El acuerdo general Para la terminación De conflicto ¿Esas zonas Van a durar Hasta 180 días O alguien puede extender Las zonas Está previsto En el cronograma Que duran 180 días Porque las zonas A diferencia De otras experiencias Tienen estos Cuatro objetivos Concretos Y esos cuatro objetivos Están delimitados En el tiempo De tal suerte Que cumplido Nuestro cronograma 180 días después Desaparecen las zonas Como lugares excepcionales Pero con el cronograma Quiere decir Que cuando se vaya A llamar Al voto Para la recomendación De los acuerdos Todavía Las FARC Van a estar En las zonas Es posible La pregunta es ¿Cómo hacen Las FARC Para participar En la campaña Política A favor De los acuerdos? Estarían autorizadas Podrían moverse En esas zonas Para hacer esa política Que es la política De llamar A votar Sí A favor De los acuerdos Pues mire Muy importante Pensar que Lo primero Que tiene que ocurrir Es la materialización De esos elementos De confianza Que mencionábamos Hace un momento Cuando se firme El acuerdo final Lo primero Que va a ocurrir Es que Las FARC Esté concentrándose Esté ubicándose De tal suerte Que ya la ciudadanía Va a empezar A tener un mensaje Claro De que esto Fue real De que esto Está sucediendo Esperamos a su vez Que antes De la firma Del plebiscito Las FARC Estén concentradas Ya en su totalidad Presentándose De cara A lo que va a ser Su tránsito A la nueva vida En democracia Otro mensaje Poderoso Para decir Que hay un cambio Importante Y con esos cambios Tendríamos Unos factores Tangibles De confianza Para Votar Afirmativamente Ese plebiscito La gente Vecina O ciudad O cualquiera Puede Desplazarse Y entrar Sin ninguna Limitación Porque yo no vi En el acuerdo Que diga Se establecerán Restricciones Para el ingreso Hay restricciones Para la salida De los efectivos De las FARC Pero no hay Ninguna restricción Para el ingreso Y salida De los habitantes Ni de ciudadanos Que quieran ir allá A conversar Con las FARC Muy bien Entonces Reicemos En detalle Cómo es Que funcionan Esas zonas Transitorias Veredales Transitorias De normalización Dentro De una vereda Específica En el país Y ese es un trabajo Que está desarrollando Con una filigrana Cartográfica La fuerza pública Y las FARC Hoy día Diciendo En qué lugares Específicos Perfectamente Delimitados Bien sea por Coordinadas O por factores Geográficos Van a estar Ubicadas Las FARC En unos campamentos Al interior De unos campamentos Por cada una De estas veredas Podría haber Entre uno O cuatro Campamentos Dependiendo De la cantidad De hombres Que allí Se vayan A concentrar En esos campamentos Al interior De esos campamentos Es donde estarían Alojados Los integrantes De las FARC A esos lugares Específicos Pues no va a llegar La población civil Pero Los pobladores Que puedan estar Alrededor Dentro de la vereda Lo que esperamos Es que sigan Viviendo Tal y como Lo han venido Haciendo Hoy día No vamos a afectar Los derechos De los ciudadanos Que estén allí Pero los integrantes De las FARC Como tienen Unos campamentos Y una zona En esa zona Se puede mover Entonces las reglas Que hay para la zona Son para los integrantes De la zona Primer mensaje Importante Ellos No podrán salir No podrán salir De los campamentos Armados O uniformados Para poder salir De allí Tendrán que coordinar Con el mecanismo De monitoreo Y verificación Que va a estar De manera permanente Patrullando Las veredas Van a tener Que establecer Una coordinación Para poder salir Salir con unos fines Específicos Con unos propósitos Específicos Que en el acuerdo Llamamos Pedagogía Para la paz ¿Qué otras reglas Tiene el funcionamiento De las zonas Primero hemos dicho Que al interior De las zonas Seguirá la vida normal Las autoridades civiles Que allí Estén Pues permanecerán ¿Cierto? Las FARC No podrá transitar Armada Uniformada Por las zonas Tienen que estar En los campamentos Y los civiles Que quisieran La gente del común Que quisiera reunirse Con ellos Podrá hacerlo En unos lugares Específicos Que hemos llamado Recepción Habrá unas recepciones Unos puntos de encuentro Al interior De las veredas Para que puedan adelantarse En la serie de reuniones Hay unos anillos Hay un anillo Un primer anillo Que es Digamos Que está neutro Y luego hay un anillo De la fuerza pública Eso quiere decir Que el anillo Interviene en otras veredas Porque no pues Entonces la pregunta es ¿Qué sucede En algunas situaciones Donde Hay ciertas Inquietudes Alertas De que hay O vecindad O se traslapa O con resguardo Indígena O con consejo Comunitario O zona de frontera ¿No? Donde O De todas maneras Es muy difícil Decir que no va A estar en relación Con zona cocalera ¿No? Entonces ¿Cómo se van a resolver Las situaciones? Yo le digo Por ejemplo En Caldono Y en Buenos Aires Cauca Ya hay Inquietudes En el Guaviara Hay comunidades indígenas Hay comunidades cocaleras En el Catatumbo En el Catatumbo En Tibú Pues hay una zona De frontera En Tumaco También Entonces Se superpone Con esas condiciones ¿Cómo se van a manejar Esas situaciones? Hace un momento Mencionaba El ejercicio Que hemos denominado De filigrana cartográfica Y eso Lo que traduce Es que Nos pusimos de acuerdo Con las FARC En que las comunidades Tendrían que verse Lo menos afectadas Posible Por el establecimiento De estas zonas Veredales transitorias De normalización De tal suerte Que la fuerza pública Tiene Un software Con más de 240 criterios También Para poder Identificar Cuál es el lugar Apropiado Para establecer Las zonas Dentro de esos criterios Que teníamos Que no vayamos A estar en parques Naturales Que no vayamos A estar Afectando Las comunidades Indígenas Las áreas De reserva Entre otras Ahora En principio Deberíamos Poder atender A todos estos criterios Hay áreas Como las que usted Está mencionando Donde difícilmente Hay una vereda Que reúna Todos los requisitos Ahí tendremos Que empezar A concertar También Con las comunidades Pero son lugares Bien específicos Donde En común acuerdo Con las FARC Hemos dicho Vamos a Generar La menor Dificultad Para la vida De las comunidades Para que se establezcan allí Igual Camilo También hay un mensaje Fundamental acá Y es que estamos Hablando de unas zonas Con una duración Específica En el tiempo Entonces Esa también Es una garantía Importante Para decir Que a esas zonas Llegaremos a cumplir Unos objetivos concretos Nos están preguntando Algunos compañeros De las regiones ¿Cuál es la diferencia Entre las 23 zonas Veredales Y los 8 campamentos O juntos Como se han denominado? ¿Cuál sería Esa gran diferencia Entre unos y otros? Bueno Mire La diferencia fundamental Está dada En la cantidad De integrantes De la guerrilla A concentrar En esas áreas Las zonas veredales Como tal Pueden contener En su interior Entre 1 Y 5 Campamentos Los campamentos Son solamente Para concentrar Que es 1 Son 8 Son 8 campamentos Los 8 puntos Donde Se concentran Unas pocas unidades Están ubicados Estratégicamente Para recoger Algunas unidades Dispersas En el territorio De las FARC Entonces la diferencia Está en función A la cantidad De hombres Y por supuesto A la extensión Vale Segunda pregunta Que nos hacen Por acá Es Uno de los criterios Que se anunciaron Desde el Ministerio De Defensa Para escoger Las zonas Era que estuvieran Distantes Los casos urbanos Pero también Distantes de áreas De frontera Y eso Digamos Hay 3 puntos Que sorprenden Porque no están Distantes De frontera Y como Tumaco Tibú Y Riosucio Entonces ¿Por qué se escogen Estos Si no están En contra De los mismos criterios? Bueno Dijimos que los criterios Tendrían una aplicación Que procura Materializarlos todos Son cerca De 200 criterios 240 criterios Este que usted señala Es uno En particular Pero es que justamente En esas Vecindades Es donde tenemos También identificada La ubicación De algunos Integrantes De las FARC Luego hay que Ser flexibles Y facilitar Que Uno de los objetivos Que perseguimos Que es Que todos los integrantes De las estructuras De las FARC Se concentren Pues puedan estar En puntos Equidistantes De las áreas En donde Normalmente Hay otra Hay otra Hay otra por aquí Sobre el tema De monitoreo De las Naciones Unidas Y de la CERAC ¿Ellos cómo estarán Uniformados? ¿Estarán armados? ¿Tienen algún Distintivo Para que la comunidad Los identifique? Mire, es un mensaje Importante Importante Ese por qué En algunos Espacios Nos han dicho Que es que van a venir Cascos azules Que esta es una nación Una nación fallida Que necesito De la intervención De las Naciones Unidas Para facilitar La terminación Del conflicto No es así Primero Tenemos A las Naciones Unidas Integrando Un mecanismo Tripartito Es decir Ese mecanismo De monitoreo Y verificación Que está compuesto Liderado por la Organización de Naciones Unidas Con una misión Política Con unas unidades De las FARC Y unas unidades De la fuerza pública Que están siendo Entrenadas En una labor Concreta Que es la de Monitorear La de verificar El cese al fuego Y las reglas Que hemos acordado En común Se deben cumplir Durante la vigencia De las zonas El mecanismo De monitoreo Y verificación Como tal Va a tener Unos distintivos Van a ser personas Fácilmente identificables Van a tener Interrelación Con las personas Y no van a estar armados La vocación De esos Observadores Es garantizar Verificar Identificar Que las reglas De juego Que se han pactado Entre el gobierno Nacional Y las FARC Se cumplan En función Del cese al fuego Quiero destacar De este tema Y las personas Han dicho Acogemos la propuesta Que nos hace la mesa Y nos comprometemos Y hasta el punto Que ya se nombró Al presidente De la misión De la misión internacional Y ya están llegando A Colombia Los integrantes Tanto civiles Como militares De latinoamericanos Que van a estar Creo que eso Creo que eso es un hecho Supremamente importante Lo segundo Es que Pues efectivamente Sabemos que no van a estar Más de 10 Alrededor de 8 Por zona Internacionales Y que No van a tomar Decisiones Unilaterales Porque es Mecanismo tripartito Así es Ese mecanismo tripartito Es algo como Verificación Muy importante Primero Las naciones del mundo Se están sumando A este esfuerzo Están poniendo Su nombre Enviando A sus mejores hombres A personas Con experiencia En verificación A acompañarnos Vienen internacionales De más de 20 países Así es Pues algo Impresionante Que van a estar En terreno Todos los días Dándole Mensajes Porque Porque además De estar En el mecanismo tripartito Según Pues nos explicaban Algunos Integrantes De la misión Internacional El mecanismo Internacional Tiene funciones Propias Así es Pudo recibir Recibir Las armas Es decir Son Exclusivamente Lo segundo Establecer Algunas mediaciones Cuando se presenten Diferencias Entre las partes Lo tercero Es hacer Recomendaciones Pero también Es una misión Que no es ajena A los temas De derechos humanos Ella misma Si se presentan Situaciones De derechos humanos Pues el sistema De Naciones Unidas Tendrá que responder De alguna manera Entonces a mí me parece Que sí Que efectivamente Estamos ante Un mecanismo Extraordinario Que ya se está Poniendo en marcha Nos ha dicho Naciones Unidas Que incluso Es un mecanismo Que les genera Absoluto interés Porque es la primera vez Que este Este tipo De funciones Se comparten Estamos hablando De un mecanismo Tripartito Pero adicionalmente Estamos próximos A finalizar Lo que hemos llamado Las reglas que rigen El cese al fuego Que será el marco De referencia Bajo el cual Actuará El mecanismo De monitoreo Y verificación De tal suerte Leonardo Que para completar La respuesta A la pregunta Que nos hacen Ese mecanismo No está suplantando A las autoridades En el territorio No es que esté Asumiendo Un rol Jurisdiccional Sobre Los territorios No El mecanismo Viene a cumplir Unas tareas Específicas En función Del cese Hay una quietud Porque de todas maneras Si tú piensas En la zona Del Núo Paranillo En varias regiones Del país Donde van a situarse Y ubicarse Estas zonas Pues Existen De todas maneras Riesgos De situaciones Tanto cerca A las zonas Como en otros Territorios Donde ha sido Habitual Una presencia De las FARC Entonces Esas situaciones Como Si no son En la zona Vamos a poner un ejemplo Se presenta Una situación En el departamento De Santander En el Mandarena Medio O en donde Lejos De la zona O se presenta Una situación En la Arriba De Buenaventura En Chocó Lejos de la zona Y ¿Cómo se hace Para verificar Que eso no sea Un grupo disidente De las FARC O un grupo De las FARC O un grupo Para militar O una acción Simulada Por terceros Aquí hemos conocido Historias de falsos Positivos Entonces Por eso No No es extraño Que algunas personas Digan Bueno ¿Y qué pasa Si hay un falso Positivo Que quieran Atribuirle A las FARC Por allá Donde no está La verificación Tripartita ¿Cómo se hace? Pues en primer lugar Las FARC Ha adquirido El compromiso De ubicar A todas sus unidades Todas sus unidades Durante un lapso De tiempo ¿Cierto? Dijimos Del día D Hasta el día D Más 60 En estas áreas De tal suerte Que será En las zonas Veredales Transitorias De normalización Donde estén Ubicadas las FARC Y ahí es donde Hay unas condiciones Excepcionales Para saber si Un hecho Que se produjo Para ponerle Un ejemplo En el macizo Colombiano Y en el macizo Colombiano No va a haber No hay zonas Veredales Transitorias De normalización Y llega una autoridad Civil o militar Y dice Una gente De las FARC Anda por acá Están traficando Con cocaína Hicieron no sé Qué cosa Y resulta Que allí no está La misión internacional ¿Cómo se hace? Y no debería estar Las FARC Porque todo aquello Que no está Para saber que no Aquí vamos Que es falsa la acusación Aquí vamos Porque entonces Las FARC no debería estar Por fuera de las zonas Primera premisa Segunda Las FARC hace parte Del mecanismo de verificación Va a tener oportunidad De dar cuenta De hacer una investigación Y revisar Qué es lo que efectivamente Está ocurriendo Entonces hay otra Misión volante Para ir por fuera de las zonas No, lo que hay es una premisa Una premisa Que permite pensar Que todo aquello Que esté por fuera De las áreas O es una disidencia De las FARC O es una gente Diferente a las FARC En cuyos casos En cuyos casos Van a ser Objetivo De toda La contundente Acción De la fuerza pública Ah, bueno Sí Desde junio Se firmaron tres temas Uno de los temas Es una garantía De seguridad Y ahí hablando En tema de tramilitares ¿Cómo garantizar Y cuáles son Esas medidas Más bien Para garantizar Que los tramilitares No persistan Y no Continúen Con su accionario En el país Bueno Hay un Hay un acuerdo Específico Que establece Una serie De medidas Primero Que son también De confianza De confianza Para quienes Para las FARC Que sale A hacer el ejercicio Ahora como Una organización Política En democracia ¿Cierto? Y entonces Ahí en ese acuerdo Hablamos de unas medidas Particulares Para poder Garantizar La vida De quienes Van a asumir De esas tareas En el ejercicio De la democracia Pero adicionalmente Se habla De unas medidas Para combatir Hechos de violencia Específicos Que puedan Estarse presentando En el territorio Nacional Entonces lo que Tenemos es Una serie De medidas Que se complementan Unas con otras En el marco Del ejercicio De las tareas Que normalmente Cumple la fuerza Pública Para combatir Todo aquello Que genere Violencia O que genere Hechos Concretos De crimen Organizado Es el tercer acuerdo Que se llama Garantías de seguridad Y lucha contra Organizaciones criminales Entonces Ahí Ese acuerdo También fue leído El pasado 23 de junio En La Habana Sobre el cual Tenemos que Entrar en más detalle Pero yo creo que Estas observaciones Son muy pertinentes Se habla De un pacto político Que es muy importante Para generar La confianza El respaldo Político A los acuerdos Es como La garantía Mayor De seguridad ¿No? Se habla también De medidas de justicia De una unidad De investigación especial Es decir Todas las medidas De medidas de protección También hay Un cuerpo Una unidad Específica Una unidad especial Se establece Un rol Muy importante Del presidente De la república Para estar pendiente De estos acuerdos En materia de seguridad Y un compromiso De acciones Contundentes Frente a los grupos Herederos De las Organizaciones Paramilitares Que es un capítulo Superamente importante Sobre el cual Vamos a volver Más adelante Yo creo que Hemos Hecho un repaso Pero antes de Terminar Quisiera Además de agradecerle Al doctor Alejandro Reyes Preguntar Si se nos queda Algo en el tintero Que queramos subrayar Que usted quiera decirle A nuestros inscritos Vea Ojo con esto Que es muy importante El acuerdo Yo pienso Que hay un asunto Fundamental Y es el siguiente Hemos dicho Que dentro De los objetivos De las áreas Pues tenemos El cese Al fuego El cese De hostilidades La concentración De las FARC Para hacer La dejación Efectiva De las armas Y adicionalmente Preparar A los integrantes De las FARC Para lo que será La reincorporación A la vida civil En lo económico Lo político Y lo social Esas medidas Van a estar Encaminadas A facilitar El tránsito A la vida legal De los integrantes De la organización Pero también A fortalecer La vida De las comunidades De los territorios La implementación De una serie De medidas Que faciliten Que no se vuelvan A presentar Nichos de violencia Como las que Conocimos en el pasado Yo creo que Efectivamente Estamos ante Un acuerdo Trascendental Que merecía Que estuvieran Los que estuvieron allá Estuvieron Los que han construido El pacto Y en eso Por supuesto Asesores del gobierno Y las FARC Y demás Pero también La comunidad internacional En pleno Este fue un acto Solemne De compromiso Del país Ante el mundo Y donde Pues yo creo Que Colombia Entendió Que efectivamente Estamos En el fin De la guerra Que como dijo El presidente De la república Este es La llave Para que Este despejado Un camino De una economía Más democrática Para que tengamos Un país Con una generación Nueva Con niños Que nazcan En medio De la paz Y ancianos Que lleguen A sus últimos días En un país En paz Es decir Un hecho Sin precedentes Por eso La trascendencia Del acuerdo Nadie Nadie Quiere perderse Nadie Va a perder De vista Lo que ocurra En Colombia Durante los próximos años La llegada Del secretario General De Naciones Unidas La llegada De los países Garantes La llegada De los países Que van a estar Acompañándonos En el mecanismo De monitoreo Y verificación Son muestras De que lo que viene Para Colombia Sin conflicto No es nada diferente A cosas buenas Vamos a tener La oportunidad Nosotros De vivir En un país Diferente En un país Con desarrollo Sin armas Hacer política Sin armas Buscar El bienestar De la gente De convivencia Así es Esa es la apuesta Muy que yo creo que Tenemos razones Para la alegría Y razones Para la esperanza Fundamental Pensar que dejamos El cese al fuego Y las armas atrás Para vivir De manera tranquila Y con alegría Muchas gracias Ha sido muy Trata la conversación Un gusto Camilo